A raíz del primer caso de zika registrado en la Argentina, en la localidad chaqueña de Saezpeña, hemos preparado un informe que tiene que ver con las recomendaciones para evitar la picadura de mosquitos, sobre todo en embarazadas. Especialistas en reproducción advierten las precauciones que deben tomar las mujeres embarazadas ante la enfermedad del zika transmitida por la picadura del mosquito. En principio las mujeres embarazadas y en las que están buscando familia por dos razones. La primera, se puede embarazar y la pica un mosquito y puede tener las consecuencias en la criatura. Y la segunda es que el virus del zika también se transmite a través del semen, por lo cual ella se puede cuidar, pero si al marido lo pica un mosquito, se infecta a través del semen, puede infectar a su mujer y ella quedarse embarazada con las consecuencias que estábamos hablando. Los síntomas del zika son similares al dengue, pero sus consecuencias pueden ser gravísimas para el desarrollo del feto. Produce desde algunas alteraciones neurológicas, motoras, hasta la microcefalia, que eso conlleva la muerte, por lo cual es una enfermedad muy compleja si la mujer se infecta durante el embarazo. Si alguien piensa que está afectado de esta patología, debería evitar buscar un embarazo próximamente, hacerse los análisis correspondientes y una vez que detectó que no tuvo la enfermedad, recién ahí ponerse a buscar familia. Si se infecta durante el embarazo, también puede producir las patologías que hablamos al principio. ¿Y los síntomas, doctor, cuáles son? Dolor de cabeza, fiebre alta y en el caso del zika, conjuntivitis, se ponen los ojos muy colorados y da dolor articular. Lo de los ojos colorados es lo que por ahí lo diferencia de las otras patologías transmitidas por el mismo mosquito.